¡Hola bichejos! En el vídeo de hoy vamos a hablar de los beneficios de las nueces tanto para las personas como para nuestros animales. Bueno, tenemos que saber que las nueces son ricas en omega 3, omega 6, omega 9 y vitamina E, con lo cual vienen muy bien porque ayudan a bajar el colesterol y prevenir la mala circulación. Es buena para la piel y para el cabello, ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, así que tendrán un corazón más sano. Hace que la sangre fluya mejor, evitando así coágulos. Si eres diabético, no dudes en incluir las nueces en tu dieta, ya que son muy buenas por su bajo contenido de hidratos de carbono. ¿Habéis notado que las nueces tienen forma de cerebro? Bueno, esto es una forma de la naturaleza de decirnos que son buenas para la mente, ya que ayudan de una manera muy saludable a nuestra memoria. Combate el Alzheimer, la depresión, el insonio y la esclerosis múltiple. Así que con moderación incluye la nuez en tu dieta. Digo con moderación porque los frutos secos como la nuez tienen muchísimas calorías. Además, si sufres de piedras en el riñón o eres propenso a crear arenillas de riñón o cristales, tienes que saber que las nueces tienen un alto contenido, no salato, y esto no beneficia en nada si eres propenso a crear piedras de riñón. Así que una buena forma de suministrar las nueces es que vienen de ensaladas, se las podemos añadir, con el desayuno nos comemos dos o tres nueces con todas las vitaminas que tienen y un zumo de naranja rico en vitamina E y tendremos un desayuno muy nutritivo con muchas vitaminas. Ahora, con lo buenas que son para nosotros, son buenas para nuestras mascotas. Bueno, sí y no. Hay mascotas que lo toleran bien y otras que no. Por ejemplo, los perros y los gatos, que son animales carnívoros, aunque están acostumbrados a una dieta más carnívora, no toleran bien la grasa de las nueces ni de otros frutos secos. Así que no debemos dárselas nunca. En las aves, se las podemos suministrar una vez cada dos meses, como premio, a las aves dentro de casa. A las aves que están fuera de casa se las podemos dar un poco más, porque le ayudará a esas vitaminas, proporcionar más vitaminas y más fuerza para soportar el frío y evitará mucho resfriado. Y a las roedoras sí podemos dárselas sin ningún problema. Se las podemos dar peladas, tanto enteras porque enteras, aparte de que le sirven bien para rober y para animarse los dientes, le viene también como juego, le viene muy bien como juguete y se entretendrán mucho con esto. Y aparte que le aportan muchísimas vitaminas. Bueno, bechejos, pues eso es todo por hoy. Ya sabéis lo importante que son las nueces en nuestra dieta y a qué animales debemos dárselos y a qué animales no. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vamos en el siguiente. Un saludo y hasta pronto.